¿Cómo sacar plata del app DaviPlata? El app DaviPlata le permite sacar plata en cualquier cajero de vivienda del país. Solo debe seguir estos simples pasos dentro del app para hacerlo. Primero, ingrese al app DaviPlata con su número de cédula y su clave. Y busque la opción Sacar plata. Seleccione o escriba el monto que quiere sacar. Verifique el monto y pulse Continuar. Espere el mensaje de texto que le mostrará el código que tiene que digitar en los cajeros para sacar su plata. Recuerde que este código se vence en una hora. Luego diríjase a un cajero de vivienda y pulse la opción Retiro DaviPlata. Escriba el monto, el número del celular que se va a realizar el retiro y el código de los seis dígitos. ¡Y listo! Ya tiene su plata en efectivo. Fácil y rápido. Porque con app DaviPlata usted puede retirar su plata en cualquier cajero de vivienda. App DaviPlata. Así de fácil.